Jamás se entienden todo, en la tierra más que tú. Mi amor, por ti he ido, relací también lo que tuve aquí, por tener de mí. Yo sé que despedimos es mejor, sufriendo pagaré mi error. Y en nada es el alma, tengo que aceptar, y hallar la fuerza y mi maestría Dios. Alejate, no puedo más, me doy manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, ya dime adiós, y a mera insignaria seguir sin tu calor. Y jamás entenderé lo que pasó, si nada puedo hacer, aléjate. Voy a arrepentirme de la ayer, amándote y ser mujer. Curra el amor que, serte siempre fiel, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y jamás entenderé lo que pasó, si nada puedo hacer, aléjate. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y déjame seguir, solas con mi soledad. Olvídate de mí, y dime adiós, y a mera insignaria seguir sin tu calor. Olvídate de mí, y jamás entenderé lo que pasó, si nada puedo hacer. Olvídate de mí, y jamás entenderé lo que pasó. Gracias.